Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo poder maximizar nuestro tiempo de estudio ayudado por parte de una inteligencia artificial. Vamos a poder sintetizar y vamos a aprender a sintetizar una guía. En este caso, vamos a ver una guía de medicina interna que puede ser cualquier guía o puede ser cualquier artículo, puede ser cualquier libro, pero vamos a hacer un ejemplo con una guía de cincuenta y algo de páginas y cómo sintetizarlo de una manera muy práctica, cómo sintetizarlo de una manera fácil, eficiente, en donde solamente tengamos los puntos claves. Y esto realmente pues sabiendo muy poco inglés, porque hay gente a la que todavía le cuesta mucho trabajo el hecho de estar dominando el inglés, que ok, está bien, es comprensible en algún punto, pero realmente solamente necesitas un poco de inglés para entender un poco los contextos de qué es lo importante y posteriormente necesitas dos aplicaciones, que van a ser Notion, la cual es completamente gratis, obviamente en su versión gratuita, y la segunda aplicación va a ser ChatGPT, completamente gratis también en su versión gratuita, entonces esto lo vas a estar pudiendo utilizar por medio de ciertas palabras, ciertos códigos que te voy a estar enseñando acá y pues nada más, vamos a ver cómo puedes sintetizar una guía, un artículo, un libro, en muy poquitos minutos, de manera rápida, práctica y gratis, sobre todo gratis. Entonces, vamos a estar revisando esto que te decía, ¿no? Esta que ves aquí en la pantalla es la guía de enfermedades infecciosas de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas del año 2023, de tratamiento antimicrobiano en resistencia a gram, infecciones gram-negativas, ¿no? Entonces eso nos habla de todas las infecciones multidrogoresistentes, específicamente las gram-negativas. No me voy a meter a gran contexto en eso, de qué son las gram-negativas, de cuáles son los tratamientos, voy a agrandar acá un poquito para que lo puedas ver un poco mejor. No, no voy a explicar cómo hacerlo en ese aspecto. Lo que sí es que voy a explicar cómo poderlo pasar y lo que me interesa en este video es que puedas entender cómo puede pasar de esto, y si te das cuenta es una guía larguita, o sea, hay guías obviamente muchísimo más largas, y esto lo puedes aplicar a cualquier artículo, libro, lo que tú quieras, estés estudiando, estés en el internado, estés estudiando para el examen de residencias médicas, y todo esto, o sea, y tú lees todo esto, y dices, no, esto jamás lo voy a acabar, ¿no? Bueno, pues esto, yo te quiero decir que yo lo acabé de sintetizar y de resumir en, ¿qué te gusta? 40 minutos más menos, porque me tardé todavía encontrando las palabras clave para la inteligencia artificial, y para pasarlo de manera adecuada, para que al final todo esto que ves acá, que son muchísimas referencias de por qué se hacen esos estudios, y por qué este antibiótico, y por qué esto que obviamente lo tienes que conocer, pero es por eso que te digo que es importante el hecho de conocer el inglés, o sea, porque todo prácticamente sabemos que lo más nuevo, lo más reciente, lo más actualizado está en inglés, o sea, sí o sí tenemos que saber inglés, ¿no? Si somos médicos. Ahora, todo esto, lo importante en ese aspecto es empezar a discernir, esto sí me sirve, esto no me sirve en este momento, esto es importante, sí, ok, lo leí, pero tal vez no es tan importante como para que yo lo mencione en un resumen en este momento, y al final te quede algo como esto, esto que está acá, esto que está acá es a lo que quiero llegar al final, ¿no? Y prácticamente es a lo que yo llegué al final, te lo voy a enseñar rapidísimo, los puntos clave, cuáles son las, las, todo el incremento de todas las, por ejemplo, toda la epidemiología, la resistencia, las bacterias más prevalentes, todo esto, si te das cuenta, esto que está acá, es un, digamos, una especie de índice, yo le aprieto y me manda para allá, todo, puntos importantes, los estudios importantes que yo señalé y que yo puse, ah, bueno, este estudio ya lo vi y es importante, para que al final te quede algo como esto, ¿vale? Está súper resumido, súper importante, incluso cuadros, pero bueno, entonces, cómo pasar de eso, o más bien de esto, regresar un poquito hasta acá, cómo pasar de esto a esto, es lo que nos interesa hoy, ¿vale? Entonces, muy, muy fácil, muy, muy fácil, lo vamos a hacer por medio de esto que se llama chat GPT, esto es todo lo que ya hice el resumen yo y que lo fui pidiendo y que lo fui escogiendo, en este caso, este, al principio, y es importante que nos vayamos con los códigos, ¿no? O sea, y no me refiero a código de programación y no, simplemente, ¿qué le vamos a pedir a chat GPT? Chat GPT tiene esa increíble bondad de que nos va a hacer prácticamente lo que nosotros le pidamos, entonces, si le decimos que nos traduzca, nos va a traducir y obviamente, y de hecho, chat GPT, por eso hasta abajo, te dice que puede tener errores y que tienes que comprobar toda la información, es que al final, tú revises la información que le estás dando, porque en realidad yo no le pedí en ningún momento que me generara una nueva información por medio de los base, de la base de datos enorme que ya tiene chat GPT, porque si me voy a pedirle que me dé una información sobre cierta bacteria o sobre cierto estudio, sobre cierto resistencia de antibióticos, me va a dar la información que chat GPT tenga porque es una información que ya recabó durante años y que alguien le puso ahí, yo no le pedí que me diera esa información, lo único que le pedí es que me diera la información, que me tradujera la información y que la acomodara de manera jerárquica, entonces, literalmente, le pones al principio, traduce y acomoda de la siguiente información en un, o después lo optimice de manera jerárquica los datos más relevantes del texto, tienes que ser muy específico, mientras más específico seas, más datos te va a dar acomodados tal cual como tú lo pides, los datos más relevantes del texto que te voy a facilitar a continuación y, por favor, ¿no? Hay que ser amables siempre. Entonces, por ejemplo, esto de incidence, esto que está acá, yo lo saqué de aquí. Entonces, por eso es importante el hecho de conocer inglés, ¿no? O sea, por ejemplo, todo esto de la metodología, cómo lo hicieron, sí, 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 ok, está bien, y, ok, la terapia empírica, por ejemplo, acá nos vamos, y lo único que hice fue, ok, para pseudomonas, por poner un ejemplo, ¿no? Esto, pseudomonas, cinetobacter, este, enotropomonas, maltófila, todo esto, todo esto, porque es scrap, porque es de TR, y lo voy a dejar hasta acá, esto es lo que realmente me interesa. Le damos copiar texto, nos vamos acá, nos, le damos enter, te va a decir que le facilites el texto, muchas veces le das enter y se va a ir hacia abajo y no pasa absolutamente nada, y tú copias y pegas. Entonces, tienes que ver que esté bien escrito, mira, por ejemplo, aquí me equivoqué en siguiente. Entonces, eso puede causar ahí algún tipo de conflicto. Vamos a ver si no lo causa. Y dejamos que trabaje, ¿no? Dejamos que trabaje. Y vemos cómo empieza a trabajar en ese aspecto. Obviamente, ahí empieza a trabajar nutrido de todo lo que ya le di anteriormente, pero lo está haciendo de una manera muy puntual. Y en los tipos de terapia que me está dando. Tú lo puedes pausar aquí en cualquier momento, no pasa absolutamente nada. Si te das cuenta, solo le hablé de los tres microorganismos, del estenotrofomona, de las pseudomonas y del acinetobacter. Ahí te dice ya cómo está generalizado y listo. Y prácticamente acá lo que me fui posteriormente, porque hay muchas guías que te lo dan como pregunta, respuesta. La guía de las ITSA, las guías de la ITSA te dan eso. Entonces, aquí, por ejemplo, me voy a la pregunta, copio la pregunta. El chat GPT ya tiene trabajado cómo lo va a hacer. Entonces, puedes utilizar esta opción que te dije acá, traduce y acomoda la siguiente información. O puedes también utilizar esto, traduce y acomoda la siguiente información de manera clara y objetiva en un cuadro de texto con pregunta y respuesta que pondré a continuación. entonces esto otra vez la siguiente perdón, tengo un gran problema con el siguiente siguiente ok objetiva en un cuadro de texto ok, 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 ok le doy la orden voy a decir que sí me está dando lo que ya le puse anteriormente ok, lo pauso y le pongo el siguiente comando te voy a proporcionar del siguiente texto para acomodarlo ay, mi dislexia para acomodarlo les digo que tengo un gran problema con el siguiente no sé por qué para acomodarlo en un cuadro como con pregunta y respuesta ok ahí ya está mi pregunta ahí ya está mi pregunta la primera pregunta que yo puse acá y aquí ¿no? porque prefieres los antibióticos el tratamiento antibiótico lo cual es el tratamiento antibiótico que se prefiere para una cistitis no complicada causada por entonces hasta aquí copio eso que es importante y pego ok ahí ya está igual y si te dan cuenta por ejemplo en esta guía o sea te da como un pequeño resumen que es el approach que está acá y luego te explica por qué ah bueno porque existieron muchos este estudios en donde te dicen que el tratamiento con este antibiótico no es óptimo porque existen muchos estudios donde te dicen que el tratamiento con esto no se debe de guiar así que se debe de guiar con esto entonces entonces de ahí pues si es para ti de relevancia pues también lo vas seleccionando ¿no? porque la nitrofurantoína se debe dar para esto me parece que esto mira mira por ejemplo el panel nos sugiere amoxicilina con ácido clavulánico porque no estuvo aleatorizado complicado hasta E.coli entonces por eso no ¿no? aquí antes me jalaba si yo le ponía enter me daba un espacio y vamos a ver cómo trabaja esto que ya le dije ¿va? Pregunta respuesta Pregunta respuesta pregunta respuesta pregunta respuesta y el por qué no me lo acomodo en un cuadro pero esto yo lo puedo copiar ahí está copiar lo pego me voy hasta acá abajo bueno acá arriba y le pongo acomoda en un cuadro comparativo la siguiente información ahora sí se viene el siguiente y vamos a ver cómo trabaja ahí está la pregunta y la respuesta en un cuadro que era lo que yo quería ok las preguntas las respuestas las preguntas las respuestas ahora esto esta orden que yo le di aquí es la última orden con la que se quedó chat GPT es la última orden este este comando que está aquí es la última orden con la que se quedó chat GPT si yo le doy un nuevo comando una nueva orden me va a cambiar todo todo lo que yo le ponga pero por ejemplo aquí yo le puedo pegar literalmente una pregunta y una respuesta otra vez y me lo va a acomodar así vamos a otra pregunta que tiene esta guía por ejemplo este mira un tratamiento outside urinary tracts caused by spult copiar pegar también es importante aquí te dicen que el meropenem la silistatina no el tapenem son los preferidos y te dice el porque los demás no ok aquí ya tengo mi pregunta mi respuesta y me lo debe dar el cuadro exactamente igual vamos a ver si si no me hace ver como un tonto outside ahí está se queda exactamente con la información que ya había trabajado anteriormente te da el cuadro que ya vimos anteriormente y te da el cuadro que yo le puse anteriormente ya de ahí solamente es tu decisión que le quieres poner vale entonces prácticamente lo que yo le recomiendo para poder sintetizar una guía en este aspecto o un libro o un artículo es hacerlo con por ejemplo todo esto que está acá arriba yo ya lo trabajé anteriormente y me dio todo esto para enseñarles esto que estaba acá a mí ya me había dado todo esto entonces lo que pueden utilizar es traduce y acomoda la siguiente información en un cuadro jerárquico es esto que está aquí el siguiente texto acomodando cada pregunta con sus respectivas respuestas en un cuadro eso también les recomiendo que lo pongan por ejemplo todo esto lo fui poniendo pregunta respuesta importante pregunta respuesta importante aquí le valió un sorbete y solamente me lo dio así no fui tal vez muy específico pero aún así me lo dio muy bien acomodado y ojo no me está dando la información que chat GPT quiere solamente me está dando la información que yo le estoy dando que yo estoy comprobando que es una fuente verídica que es una fuente confiable me lo está traduciendo muy bien y después me lo está acomodando de manera puntual y clave para que yo no me tenga que perder como lo podría hacer tal vez en un texto como lo es la guía anterior que es todo esto que está acá las consideraciones por ejemplo lo que estábamos viendo hace rato el tratamiento de infecciones fuera del tracto urinario las opciones preferidas que son estas tres las consideraciones porque sí porque no los estudios que se dieron por ejemplo esto que me dice que la hipoalbuminemia se asocia con una probabilidad de aproximadamente cinco veces mayor de mortalidad esto yo se lo dije no me lo dijo él no me lo dijo la inteligencia a mí yo se lo dije y solamente me lo tradujo la biodisponibilidad el rol de la piperacilina esta es otra pregunta acá igual o sea que se sugiere de manera empírica perdón que no el rol de por ejemplo este antibióticos que es CFPYME y todo esto espero que esta estructura jerárquica sea clara y útil si lo puede la verdad puedes traducir el siguiente texto acomodando pregunta igual le pedí lo mismo en un cuadro también le valió pero también me lo acomodó muy bien porque se quedó con la orden desde arriba y ya de ahí yo ya no le pedí una orden nueva o sea ni un comando nuevo solamente lo que hice como vi que es mira por ejemplo aquí tiene un error si por flux así pero bueno sabemos que si por flux así no entonces por ejemplo aquí está esta pregunta y como me gustó como lo trabajó de esa manera o sea con el comando que yo ya le había dado anteriormente lo único que hice fue copiar y pegar o sea yo copiaba lo que era importante lo que yo leía lo que yo traducía y lo que yo considero que es importante y lo copio y lo pego lo copio y lo pego lo copio y lo pego no tengo porque es muy tardado el hecho de estar leyendo lo lees lo traduces y lo vas transcribiendo y está bien también pero es muy tardado de verdad me he tardado muchísimo tiempo haciendo eso no sé o sea una guía de eso me puedo tardar no sé dos tres días en hacerlo cuando realmente seamos sinceros no tenemos el tiempo para hacer esto digo yo estoy dentro de una residencia médica no tengo tres días para sentarme a leer una guía porque hay muchísimas otras cosas que leer desde cosas básicas otra vez regresarte desde clínicas desde estudios nuevos desde que está saliendo nuevo ahorita entonces a veces no tenemos ese tiempo por eso empecé a investigar y ver esto y la verdad esta guía les digo yo la resumí en 40 minutos un poco más creo que una hora pero encontrándole como entonces yo espero que una vez que yo te estoy dando todo esto lo aprendas lo ejecutes y te tome después 30 minutos en revisar un artículo o menos entonces todo esto les digo es el mismo rol es exactamente el mismo rol lo veo lo traduzco en mi cabeza lo selecciono en mi cabeza que es lo importante y una vez que yo lo traduje en mi cabeza que lo seleccioné en mi cabeza lo importante lo copio lo pego a la inteligencia y al momento que lo pego a la inteligencia lo único que ella va a hacer es o que ella va a hacer es traducirlo tal cual me va a dar el punto clave que yo quiero para que para que al final yo me vaya a solo leer estos puntos claves y así pueda reforzar prácticamente cuatro veces mi técnica de estudio otra vez obviamente mucho más rápido acá está esto si se dan cuenta esto producción de beta beta lactamasa cuando es AMSE en el interior bacterias por ejemplo acá que son las AMSE otra vez la inteligencia no me dice yo le dije porque yo ya le puse desde acá arriba que era una bacteria AMSE yo ya le expliqué y todo esto y ella solamente me está traduciendo y me está diciendo qué es cuál es la función principal y ayudan al reciclaje en la parte celular capacidad hidrolizan o sea que hacen hidrolizan varios agentes beta lactamicos en situaciones de producción basal y ha aumentado porque lo hacen todo esto y ya después las preguntas estas líneas que están acá son las separaciones que me van a estar ayudando y por eso les decía que de manera jerárquica y bien acomodada porque estas líneas son las que me van a estar ayudando a dividirlo para que cuando yo lo copie y lo pegue me dé ese índice automáticamente las bacterias la septriaxona y hasta ok esto está bien me gusta como está yo ya lo revisé y lo único que hacemos de hecho hasta me lo puede leer en voz alta producción de beta lactamasas AMPC en enterobacteriales ¿qué son las beta lactamasas AMPC? enzimas beta lactamasa producidas a niveles basales por varias enterobacteriales y organismos gramnegativos no fermentadores de glucosa ok eso sí me sorprendió eso puede ser un podcast bueno y así prácticamente me fui si se dan cuenta todo lo que fui haciendo fue exactamente lo mismo no le di un nuevo código creo que le di una nueva orden hasta abajo aquí está todo lo mismo todo lo mismo otra vez esto yo ya lo trabajé por ejemplo con la estenotrofómula maltófila acá le di un nuevo código solo traduce lo siguiente solo me lo tradujo que yo ya sabía que era importante todo esto y después acomodando cada pregunta con sus respectivas respuestas de manera jerárquica en un cuadro de manera clara y útil por favor ahí está tratamiento de infecciones por estenotrofomona que es la respuesta cuál es el papel de los derivados de la tetraciclina la respuesta si por qué y ahí está esto lo único que hice fue aquí copiar estoy aquí en copiar no lo voy a copiar ya porque ya lo hice y al final esto es la última parte de la guía me regresé hasta el principio y lo único que hice fue copiar tal cual copiar lo copias y te vas a Notion ahora cómo vamos a trabajar en Notion está muy fácil mucha gente se le complica demasiado trabajar en Notion este es Notion que yo tengo yo aquí hago todos mis resúmenes desde el R1 lo he hecho en muchas otras páginas y todo pero ya me he quedado aquí entonces aquí está esta ya pero les voy a enseñar cómo Itza bueno te voy a poner solo así como Itza 2023 entonces les abren se abre una página de hecho aquí tengo todo 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 lo manejo acá desde los cursos del Enarm y todo por cierto los invito este y Itza turn into eh perdón page lo convierto en una página ok entonces a través de los puntitos y turn into a código acá no 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 a página lo abro porque ya no es solamente un pedazo de texto se volvió una página como todo esto que está acá Itza ok y lo que hago aquí es pegar esto no me sirve y si se dan cuenta lo que les dije de esas separaciones me da automáticamente el título y de qué estoy hablando esto también me lo va a dar pero realmente no me sirve y lo único que voy haciendo ok yo le doy la información lo veo lo reviso está bien me gusta como está lo copio voy aquí otra vez pegar esto no me sirve y me vuelve a dar todo esto acá y listo si yo lo quiero hacer más chulo lo quiero pimpear pues me voy aquí le pongo algún emoji no sé en este caso yo le puse una bacteria y le quiero poner aquí algo bonito ad cover se vea cool ¿no? entonces prácticamente de esa manera podemos estar trabajando para poder sintetizar una guía un artículo una página algo que tal vez nos iba a llevar muchísimo tiempo leer y que dices ah que flojera no ya te enseñé cómo poderlo hacer de manera más rápida y más eficiente si te sirve este video por favor ayúdame a compartírselo a tus amigos a tus compañeros me ayudaría muchísimo y pues vamos a estar subiendo algunas otras cosas así en el canal pues prácticamente cada semana porque pues no puedo hacerlo diario pero vamos a estarlo haciendo más seguido que estés muy bien cuídate mucho y espero que haya sido de utilidad el cómo poder sintetizar resumir una información tan grande algo tan puntual cómodo y práctico para ti que estés muy bien que estés muy bien que estés muy bien Gracias.